Ok Esto es La segunda Última Chaaaaa Ustedes ya dejen Ya dejen Ya dejen de definir la mochila tantas veces Mochila no merecía ser reiniciado muchas veces ¿Y saben qué? Ninguna producción americana tendría el éxito esperado Ninguna Y... Y todos esos Todos esos Me dicen Tojo chagre Que... Que hipócritas Son los americanos Ninguna producción americana causará más emoción Que... Que... Que una producción japonesa y asiática Nura Así que No me desagrada No me interesa No interesa Que Gochila La tenga Me desagrada Me desagrada Que Gochila Tenga esas espinas solzales en color rojo Y... Me desagrada Nadie va a confiar a Adam William Nadie le va a dar otra oportunidad más Nadie Y ya... Y ya por favor dejen morir acá Ya dejen morir No merecía vivir No merecía Y ya Por favor Por favor ¡Maldijo! No merecía Maldijo con Miss Bobby Brown Es una única Que no le va a dar relevancia Digo! No le va a dar relevancia Que no! Por favor, basta, ya basta, 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 ya por favor, ya teje, me voy a visitar a la chuchilla tantas veces, que me pone nervioso, que me pone nervioso, que me pone nervioso, que me pone nervioso. No, 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 no Lo tengo, lo tengo totalmente, ya dejen a Godzilla en paz. ¡Suscríbete!